La Fiscal General de la República, Emilia Navas, designó a tres fiscalas y a un fiscal, uno para el Cantón de Osa en la zona sur del país, como enlace en materia de seguridad turística. El objetivo es ofrecer atención inmediata a los turistas que lamentablemente son víctimas de algún delito en nuestro país. Las fiscalas y el fiscal enlace estarán atentos a los hechos delictivos que se presenten principalmente en zonas como en Dominical, aquí en el Pacífico Sur. El anuncio lo hizo la jerarca durante la reunión de alto nivel de seguridad turística llevado a cabo la semana anterior en el Ministerio de Seguridad Pública, con la presencia del ministro Michael Soto, la ministra de Turismo María Amalia Revelo y el director del Organismo de Investigación Judicial, don Walter Espinosa. En el encuentro también participaron el coordinador y la subcoordinadora de la Comisión de Seguridad Turística, Ricardo Vargas y Silvia Cabezas, respectivamente, la cónsul general de Estados Unidos en Costa Rica, Mary Fistelchi y la fiscal adjunta de la UATRI, Laura Monge. La fiscal Anavas confirmó que en los próximos días enviará al Ministerio de Seguridad Pública una propuesta de mejora del parte policial que hacen los oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Turística. El director del Organismo de Investigación Judicial explicó que la institución tiene a cargo tanto la investigación de delitos como el desempeño de acciones de carácter preventivo y que el interés del organismo es que se presenten menos delitos en estas zonas turísticas. El jefe de la OIJ dijo que el turista no sabe a quién recurrir cuando sufre algún delito, sea hurto, robo, pérdida de su pasaporte o uno de índole sexual, por lo que la policía trabaja en un volante que será impreso en inglés y en español, que se coordina para ser repartido en los aeropuertos. Entre la información e incluir estarán los pasos para interponer una denuncia. La fiscal adjunta Laura Monge informó que la prioridad del Ministerio Público es atender de manera correcta las denuncias interpuestas por turistas y que a través de su oficina se realizan videoconferencias con víctimas o testigos que estén en el extranjero, lo que impide que los casos queden sin resolverse a falta de esas declaraciones. La funcionaria adelantó que el 20 de agosto se realizará una jornada de capacitación sobre la construcción de seguridad turística para mejorar el abordaje de este tipo de casos.